Y goza con el grupo militar Ojitos mentirosos no me mires Tu mirada tierna me enloquece Ese tu mirada se parece Al radiante sol que amanece Pero tu mentira es la noche Oscuridad, duda, hay que reproche Ojitos mentirosos no me mires Tu mirada tierna me enloquece Mienten, mienten sus ojitos, miras, miras a toditos y mi corazón se hace pedacito Mienten, mienten sus ojitos, miras, miras a toditos Y mi corazón se hace pedacito Y mi corazón se hace pedacito Ricardo y Nostrosa, papita, con cariño Ojitos mentirosos no me mires Tu mirada tierna me enloquece Ese tu mirada tierna me enloquece Y mi corazón se hace pedacito 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 Y mi corazón...